...insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño muere por sus hojas. ...alquilan tristezas de la muerte lenta, de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios con el amor de la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas vividas. ...alquilan tristezas de la muerte, y entonces comprende cómo están doliendo en el corazón. ...alquilan tristezas de la muerte, y entonces comprende cómo están doliendo en el corazón. ...alquilan tristezas de la muerte, y entonces comprende cómo están doliendo en el corazón. que la pobre es infeliz y a las cosas infeliz tras demoré tiempo